bueno de nuevo me preguntaron cómo se configuraba la plancha entonces vean ya la tengo lista para imprimir o aprender vamos a ingresar al menú el botón de mode aquí ahí está la plancha normal supongamos que esto viniera en ceros vamos a apretar una vez normalmente ya se las entregan configuradas las planchas que yo vendo normalmente lo que hace don willy o juan es que las prueban sublima en una taza y ya para que ya se vaya configurado el pedo en este caso yo les digo bueno tengo conectada está y ya nada más la conectó o la desconectó según sea necesario entonces vamos a entrar pero vamos a apretar el botón de mode se va a encender el botón de ser no sé si no me compa a ver y ya podemos mover bueno yo voy a yo la tengo configurada para tazas le doy el mismo tiempo la misma temperatura a la taza que al cilindro la única diferencia es el tiempo entonces ya yo muevo aquí la la le vuelvo a apretar le vuelvo a apretar otra vez mode y ya se va a activar el botón de temperatura esa es la temperatura final que sería 370 para las tasas y para el cilindro le vuelvo a apretar otra vez y me va a pedir que ponga yo el tiempo aquí puede ser el tiempo que ustedes consideren bueno para la taza ya ven que le puse 60 segundos y para el cilindro le puse 35 segundos lo voy a dejar en 36 por cualquier cosa vuelvo a apretar mode y ya quedó ya quedó configurado entonces nuestro cerebro para para empezar a trabajar repito en mi cabeza cero miedo j bits y yo 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 Gracias.